hola escorpio bienvenido y bienvenida a este tu canal sami tarot también agradezcamos todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros si tú quieres que yo ore por ti escríbelo en los comentarios de este vídeo te quiero muchísimo mi escorpio te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones vamos a comenzar esta lectura con un mensaje especial de los arcángeles este es el arcángel ariel te dice enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad disfruta de poder moverte de realizar de aquí de conectar acciones para tu mayor beneficio yo te guiaré hacia el futuro de realización y plenitud que deseas ya está recibiendo la ayuda que pediste en guau te estás diciendo ahí estoy ahí estamos para ayudarte para apoyarte bueno escribe en los comentarios del vídeo recibo toda la ayuda que necesito en este preciso momento bueno o escribe hecho está ahora sí vamos a comenzar nuestra lectura general y después vamos a hacer una lectura para el amor listo esta lectura tiene dos partes citas esa lo que te digo para el amor y en general perdón y después para el amor también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de facebook e instagram bueno en este instante hay ciertas cuestiones ciertos problemas y dificultades que tú estás presentando personas que se oponen a ti muchas peleas e inclusive podrías estar presentando enfermedades que estén perjudicando tu buen desempeño en este preciso momento esas personas que tanto te pelean que tanto te critican bueno son personas que se deberían de poner en tu lugar y darse cuenta que todos cometemos errores en determinado momento también podría estar tú en las puertas o planeando un viaje para cuestiones de salud hazlo hazlo porque te va a ir muy bien en ese aspecto de tu vida decide por ti en este preciso instante ya no te piensas ya no te pongas a como te digo a a pensar en los demás en lo que si dirán o no dirán no ese es un momento de pensar en ti definitivamente es una persona eres una persona que que ha tenido unas relaciones pasadas bastante tormentosas con cuestiones de celos y todas estas cuestiones o sea tóxicas te podría decir tal vez ha sido un tú o tú o tu persona especial y es momento de darte cuenta de que eso se ha convertido como en un patrón en tu vida y que aunque tal vez es tu culpa o no sea tu culpa pero si es momento de que soluciones eso para que la próxima relación que tú tengas sea una relación más armoniosa más satisfactoria para ti porque quejarte era no estar en una relación de estas tóxicas bueno eso debe ser bastante desgastante digo yo bueno también me dicen las cartas en este momento llegan noticias para ti buenas buenas noticias definitivamente con respecto a cuestiones económicas llegan muy muy buenas noticias pero te dicen en este momento que seas más prudente con tus gastos que no despilfares tanto que si te des tus gustos tampoco tienes que ser huraño tacaño listo contigo tampoco ese es el objetivo pero que si tengas mayor claridad de cuántos son tus ingresos cuántos son tus gastos y que no vayas a tener faltantes de dinero o endeudarte demasiado que después no te permita llevar tu vida bien ya ten mucho cuidado con esta situación definitivamente conoces a una nueva persona mira lo que te estaba diciendo de sanar si tú sanas estas cuestiones de tu pasado a que si llega una persona nueva pero primero a sanar a sanar tu corazón a sanar tu niño tu niña interior para que las cosas de ahí en adelante funcionen mucho mucho más bien viene un replantamiento general en tu vida como un giro de 180 grados es un momento de reflexionar de hacer bien las cosas es un momento de aprender cosas nuevas cosas diferentes y tú te vas a decidir definitivamente por eso es una época muy muy buena listo eres una persona que siempre va a tener esa como te digo a pesar de que pasen los años por ti vas a tener como esa disposición esa jovialidad esa alegría no la pierdas no la pierdas es siempre esa persona que llega a un lugar y que ilumina el lugar con tu sonrisa con tu carisma con tu carácter con tus buenas acciones con tus buenos pensamientos sigue haciéndolo así de ese momento tú estás queriendo saber como que cierto secreto cierta cuestión que tú deberías quisiera saber no lo vas a saber listo es algo que se va a quedar ahí en lo oculto porque no es tiempo de que sepas aquella verdad vamos a ver qué te dice en este momento el arcángel gabriel te dice tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente pero sabrás que en mi influencia la que es mi influencia la que te aspira a seguir viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar bueno entonces está muy pendiente acerca de mensajes que te va a enviar el arcángel gabriel a través de bueno podría ser esta lectura de cartas podría ser acerca a través de un libro que estés leyendo o una película o algo que estés hablando con una persona cercana a ti o veas una publicidad y dice algo que a ti te suene y que a ti como que te haga un clic por allá adentro es el arcángel gabriel mandándote mensajes entonces muy atentos en estos días listo bueno ahora sí vamos con la lectura para el amor para las parejitas quiero que la nombres en voz alta en voz baja como tú quieras en este preciso instante lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial también te quiero invitar a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones bueno vamos a ver qué siente por ti qué espera y qué piensa de ti y el futuro cercano y el consejo de tus guías espirituales para este instante de tu relación tu persona especial es una persona que realmente te quiere que te ama pero no se siente suficiente a ratos siente que el amor que te tiene no te llena a ti entonces si tú te has dado cuenta de eso o te estás enterando de esto en este momento o eres tú el que se siente de esa manera es el momento de hablar definitivamente es el momento de llegar a acuerdos de hablar muchísimas cosas de de concretar cosas entre ustedes dos de algo más seguro si es lo que realmente ustedes quieren con esta relación tu persona especial que tú seas más quiere desea añora que tú seas más apasionado más apasionada más entregada a la relación de ustedes dos quisiera que tuviera la misma pasión que él o que ella te demuestran en determinado momento tu persona especial te ve a ti como un príncipe como una princesa con una persona de un canal de un carácter enérgico fuerte decidido con mucho orgullo con mucha con mucho carisma pero que quisiera que le inyectaras más energía a tu relación a sí mismo como él o como ella te ve porque a ratos te ve como muy flojito como muy flojita en la relación de ustedes en un futuro más bien cercano me dicen las cartas que ustedes deben hablar definitivamente listo porque parece que el uno va por aquí y el otro va para allá como que tú piensas en blanco y tu persona especial piensa en negro el uno en el sur y en el otro en el norte es momento de hablar y no hacerse ideas suponer lo peor que tú puedes hacer hay un hay un hay unos acuerdos hay unas enseñanzas que se llaman los cuatro acuerdos si quieren búsquenlos y practiquenlos y uno de los acuerdos es no hacer suposiciones listo porque a veces decimos a es que esa persona yo supongo que él o que ella como está conmigo debe sentir esto debe pensar esto pero en realidad no te estás no se están cerciorando si realmente es eso así de esa manera la relación de ustedes si ustedes hablan y concretan realmente lo que ustedes quieren el uno con el otro puede llegar algo muy bonito algo romántico algo que realmente ustedes dos han querido pero van a tener que hablar porque hay demasiadas ideas en el aire que podrían o no podrían ser verdad si ustedes están planeando irse lejos juntos o planean un viaje juntos les conviene les conviene hacerlo porque es un viaje donde van a poder estar los dos solos van a poder compartir muchas cosas y van a poder darse cuenta si realmente quieren o no quieren estar juntos yo sé que sí yo sé que sí quieren estar juntos el uno con el otro mira ustedes tienen que ponerle más energía o sea a esta relación están como muy quietos muy quedaditos y no sea que sea como las aguas que se estancan y después se pudren y después pierden vida y después comienzan a no ser tan agradables bueno entonces a ponerle vida a esta relación vamos a ver qué te dicen los arcángeles a ti a través del arcángel raciel eres capaz de ser un canal de servicio de otros en comunicación angelical pues esas habilidades las has desarrollado durante vidas wow confía en que no corres peligro por tener una vida mágica está siendo contenido mira te dicen muy especialmente a ti tú tienes unos dones para conectar con el mundo espiritual y tal vez te estás como que resistiendo a eso no te resistas más comienza a averiguar a investigar busca un maestro una maestra el maestro maestro no necesariamente tiene que ser una persona puede ser un libro puede ser no sé tu guía espiritual tu yo interior que es el mejor maestro que tú puedas tener pero búscalo en este instante porque te están requiriendo tal vez las cosas en las cuestiones del amor no te están funcionando tan tan bien porque hay algo que tú debes concretar en otro aspecto de tu vida para que las cosas funcionen bien en general listo en general tal vez esa mesa o ese trípode que tú tienes como que tiene una patita como chuequita flojita necesitas ajustar todos los aspectos de tu vida para que funcione todo todo bien bueno si quieres escribir algo bonito en los comentarios de este vídeo puedes escribir llega a mi vida la luz a mi familia a mi pareja el amor y la prosperidad lo escribe hecho está en los comentarios de este vídeo bueno mis queridos y mis queridas escorpiones y escorpionas esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les envío muchas bendiciones luz amor y los espero en una próxima oportunidad en la próxima oportunidad Gracias.